Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco promociona voto para fortalecer la democracia. Con el objetivo de promover el voto entre los ciudadanos y de concientizarlos sobre su responsabilidad de participar en las elecciones del próximo 1 de julio para fortalecer la democracia, la Comisión de Radio y Televisión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco llevó a cabo en el Parque Central del Poblado C21 de Cárdenas la presentación de la obra de teatro denominada María Cristina ante decenas de asistentes. Lo anterior, cumpliendo con lo establecido en el Plan de Medios 2011-2012 del Instituto Electoral. La obra se presentó en lenguaje chontal y español y en la que participaron 30 actores del Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena de Tabasco.